Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con inmenso dolor Y las lágrimas que caían Lastimando mi amor Que eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Me di partir Y a lo lejos volteabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando entre mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía para siempre ¡Baldito! ¡Baldito! Yo sé Si a mi lado no estás No puedo pensar Si te quieres marchar Y es que este amor No se puede olvidar Y es que jamás Te podrás alijar Te podrás alijar Vos querés sin mentir Nunca lo lograrás Vos querés fingir Por siempre me amarás Y es que este amor No se puede olvidar Y es que jamás Te podrás alijar Quédate conmigo Porque te quiero Tú eres mi amigo ¡Qué sensual! ¿Cómo hacer? Quédeme tan solo Dime cuánto tú me amás Quédate conmigo Porque te quiero Cada día me convences más ¿Cómo hacer? Quédeme tan solo Dime cuánto tú me amás 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 Me siento inseguro Y en todo mi amor te llevo a la pista En la oscuridad te veo llorar Sé que estás pensando en él, que no me amaré No, nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender cuando se está herido Debí saber que no eras para mí y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo El tiempo no podrá borrar caricias que me hiciste El querer gozar de tu intimidad Y saber que estás con él, no lo soporto más Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender cuando se está herido Debí saber que no eras para mí y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo Yo lo presentí, que en poco tiempo te quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz, con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Y yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir amante en la soledad Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz, con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Algo me dice que tú mientes cuando escucho esas palabras de tu voz Que aún me amas, que me extrañas O acaso te mueres por mi amor A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre Y no te puedo borrar Fuiste tú mi gran alejo Tentación de mis deseos Solo tú Solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas Me robaste la inocencia Y mi luz Sabes que pienso Si esa noche la recuerdas Como la recuerdo yo Más bien lo dudo Yo era virgen Y tú Mejor ni hablar Dicen que los hombres somos perros Y jugamos al amor Pero nunca dicen como las mujeres Hieren a los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre Y no te puedo borrar Y no te puedo borrar Y no te puedo borrar A veces quiero dar